Esto es lo que no sabías de Marcelo, el serio a la torre. Azul. Bueno, creo que está en el plantel todavía, Darío Verón. Ya está viejito Darío, pero capitán, mis respetos. Aquí estamos. La playa. El pozole, el pozole me mata. Desmadroso. Sí, una película, pero la de la... Bueno, como a muchos la vida es bella, creo que por ahí nos llegó bastante. Este grupo favorito, no, la verdad favorito, favorito no, me gusta de todo, pues me gusta de todo, de todo. Pues del este del Maluma, de ese chavo, la de Borroca C, esa. Es que ya en el rancho dicen Borroca C. Tengo dos niñas. Creo que darles el ejemplo, el ejemplo diario de puntualidad, porque llegamos muy tarde a la escuela y nos regañan diario. Pero, no, estar en la batalla esa de darles un buen ejemplo al día a día. Barcelona. Sí, cinco. Los dos de mis hijas. Dormir y cuidar niñas, porque ya no puedo hacer nada más. Híjole, no es compañero, pero es mi lagartija el pez. Creo que lo agarré y lo echamos a un tambo. Bueno, no, nada, se sentía en su hogar, pero ahí lo aventamos a un tambo o a la tina, una de las dos. Pues que estoy impresionado con ustedes desde el primer momento que se llega acá a Pumas. Y créanme que son lo máximo. Creo que la gasolina de este equipo para partirse el alma cada domingo aquí en casa. Bueno, esta producción fue elaborada por Marcelo La Torre, el serio. Aquí el camarógrafo Marcelo La Torre también. Y aquí el protagonista, yo también fui porque me dejaron solo, compañeros. Entonces, hay que hacer la chamba juntos. Que andamos mandurría.